... Buenos días a todos, mi nombre es Julieta, yo soy pedagoga, amo las bibliotecas, así que es muy grato para mí estar acá. Les vengo a contar un poco en la dirección nacional que conduce Florencia, yo soy responsable de formación y les vengo a contar un poco de una política de este ministerio que es Aprender Conectados. Les quiero presentar a grandes rasgos de esa política desde lo que me parece que es más importante para ustedes que es los recursos que propone y cómo entendemos que puede articularse con la tarea sobre todo de las bibliotecas educativas. La misión principal de Aprender Conectados es colaborar con la adquisición de competencias básicas que entendemos hoy son fundamentales para todos los niños que están en las escuelas. Eso se presenta en un marco teórico pedagógico que también ahora les voy a presentar para que cuando puedan recorran y conozcan. Todos los que estuvimos escuchando durante estas horas hablaron en algún momento de tecnología, de cómo las tecnologías se suman a la tarea diaria que completamos. Bueno, la intención es que conozcan cómo este ministerio propone que las tecnologías se introduzcan en la escuela y cómo esperamos que las bibliotecas sostengan ese lugar tan central que tienen en las escuelas y sumen en el caso de que hasta aquí no lo hayan hecho o sigan sumando la tecnología en su tarea. Estos son los marcos pedagógicos. Los marcos pedagógicos están disponibles en la página del Ministerio de Educación, están en el portal Educar, presentan básicamente orientaciones pedagógicas y las competencias en sí. Lo que entendemos que son esas habilidades que nuestros estudiantes necesitan adquirir para poder ser parte de este mundo, básicamente, y desempeñarse de una manera completa y pertinente a estos momentos. Este es como un gran hito, los NAP de Educación Digital, Programación y Robótica son muy nuevos, acaban de salir, son como un orgullo porque somos el primer país en América Latina en contar con estos contenidos básicos están armados por niveles, están pensados para iniciar el primer lugar y están pensados en relación con la educación obligatoria y establecen cuáles son esos contenidos mínimos que es necesario que nuestros chicos adquieran. Siempre pensando en un encuadre y en un abordaje transversal, la intención nunca es que todos nuestros alumnos sean programadores porque no es necesario, ni sería bueno, ni deseable, pero sí que conozcan cómo están conformados los sistemas digitales, cómo muchas de las acciones que completamos todos los días adquieran sentido, porque hay muchas cosas que hacemos sin entender muy bien cómo, no sé, un ejemplo básico sería la publicidad que nos aparece en Facebook, en redes, al costado de los correos, entender cómo es que esos, que un día nosotros buscamos cualquier cosa en Internet y al otro día tenemos la publicidad ahí que nos está ofreciendo eso que buscamos ayer. Bueno, comprender eso es parte de lo que necesitamos enseñarle a nuestros estudiantes. Bueno, eso está plasmado en los NAD. Los NAD son un logro, trabajamos mucho tiempo por ellos, todas las provincias participaron en su diseño y en esa definición y terminó refrendándose en un Consejo Federal, por lo que es un acuerdo federal y todas las provincias tienen dos años por delante para ver cómo es que van a incluir esos NAD en sus diseños curriculares, pero están ya los NAD disponibles, por lo que, nada, estamos también muy orgullosos de ellos. Los NAD también están en la página web del Ministerio y también están en el portal educar. En el portal educar hay un montón de recursos que también ahora vamos a ir recorriendo y es el espacio donde nosotros, sobre todo, compartimos los recursos que vamos desarrollando. Bueno, Aprender Conectados, que es lo que nos convoca, es la política que integra la educación digital en la educación. La educación tiene como su impronta más significativa que no sólo apunta a dotar de tecnología a las instituciones educativas, sino que propone contenidos, abordajes y otros recursos para que esta implementación logre darse. Es un camino que tiene ya varios años de recorrido y esperamos que consiga tener arraigo en las instituciones educativas. Bueno, el alcance es toda la educación obligatoria. Inclusive estamos trabajando con los institutos de formación, por lo que también tiene alcance a los profesorados de todo el país. Bueno, estos son los ejes que completan Aprender Conectados, contenidos, equipamiento, formación y conectividad. Cada uno tiene un rol importante y pretende cumplir una misión para que esa llegada en la escuela sea efectiva. Bueno, esto ya se los conté. Como un gran eje del plan es que la escuela es el centro. Y es desde allí que proponemos que todos, 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 todos puedan adquirir estas competencias y estas habilidades de las que yo les hablaba. Y es desde la escuela que se propone que se hagan redes. Las bibliotecas tienen mucha experiencia en redes. Esto es algo que quienes anduvimos cerca ya todos sabemos. Pero estamos ahora queriendo que la tecnología promueva y comparta y también sea parte. Lo dijo Ruth al principio, lo presentaron recién en el panel. La potencia de la tecnología y las posibilidades de trabajar con otros suma un montón. Y la escuela, como no, de alfabetización digital, para que todos adquieran estas benditas competencias. Es uno de los ejes del plan. Bueno, la intención es que no solo la escuela pueda construir redes hacia afuera, sino que dentro de la escuela también se construyan redes. La biblioteca es el lugar donde las redes se construyen. La intención es que distintos actores de la comunidad educativa tomen protagonismo. Estamos proponiendo que en todas las escuelas haya un referente institucional de educación digital, que sea como ese actor al que cuando hay una duda alguien pueda acudir, que pueda colaborar, que pueda resolver un poco como la administración de los recursos al interior de las instituciones. Un rol más formativo sería el de un alumno referente de educación digital. Esos alumnos que se destacan por proximidad y por ser amigos de la tecnología, que muchas veces colaboran con los docentes, con los bibliotecarios, con otros compañeros. El alumno red es para nosotros una figura importante que promueve esta intención de aprendizaje colaborativo, de trabajo colaborativo, de aprendizaje en red. Sabemos que hoy la producción de conocimiento es en estos términos. Nadie trabaja solo en su laboratorio y consigue grandes hallazgos. La intención es trabajar con otros y la posibilidad de la tecnología en ese aprendizaje colaborativo y en ese trabajo colaborativo suma un montón. Entonces, difundimos esto, lo promovemos, esperamos que empiece a ser parte de la comunidad. Bueno, esto es lo mismo que yo les conté recién. Esto es un poco el detalle del equipamiento que se está entregando, se empezó a entregar y se está entregando en todas las escuelas. El nivel inicial como gran novedad está recibiendo y va a recibir durante todo este año equipamiento en los jardines. Se van a entregar tabletas, notebook, kits de robótica, pantallas digitales. Entonces, todo este equipamiento va acompañado de recursos y de formación, por lo que es importante que las bibliotecas tomen como esta llegada y acompañen a ese referente institucional de educación digital, que tal vez sea el bibliotecario también. y veamos de darle a los recursos la potencia que tienen. En muchos lugares los recursos han sido poco utilizados, no por mala voluntad de nadie, sino porque no saben cómo, no se les ocurre. Bueno, está el portal Educar Hoy repleto de recursos para poder trabajar con tecnologías en la escuela y algunas cosas yo les voy a presentar hoy acá. Lo que no llegue a presentarlos acá, lo van a encontrar en el portal. Equipamiento, bueno, ahí están algunos de los equipamientos que van a recibir las escuelas. Vamos a ver ahora un poco más. Hay guías, hay actividades, hay manuales, hay catálogos. Uno de los recursos que reúne muchos de los materiales más administrativos o más necesarios para gestionar la educación digital en la institución están en el catálogo de gestión de Aprender Conectados. La intención es que recurran a esos recursos, que descubran allí pequeñas acciones como para iniciar y eso, iniciemos el camino. Hay videotutoriales, hay tutoriales, hay... ¿Cómo se llama catálogo? Se llama catálogo... Acá hay uno que se llama... Una de las capturas es catálogo para la gestión de Aprender Conectados. Cada nivel tiene su propio catálogo, un ahí para nivel inicial, para primaria y para secundaria. La intención es que encuentren allí algunas pistas. Por ejemplo, cómo identificar un referente institucional de educación digital, cómo promover la tarea, el rol del alumno red y su articulación con otros actores significativos de la escuela. Bueno, allí están todos estos recursos. Esta es una colección que estuvimos trabajando también bastante. Tiene como la intención de integrar la programación, la robótica y la educación digital con áreas más tradicionales del saber, con esos espacios que ya tienen su lugar en la escuela. En muchos casos, la educación digital todavía no ha encontrado cómo en muchas instituciones educativas. Y estos son ideas de cómo trabajar, educación digital con matemática, con ciencias naturales, y cada uno de estos recursos también está pensado para nivel inicial, primaria y secundaria. Allí hay muchas pistas. Y otra vez, tiene la intención de promover el acercamiento a la tecnología y una integración significativa de la tecnología, porque también es como un clásico que es muy genial. Es muy genial ver a los chicos apasionados por trabajar con tecnologías y por producir algo que esté buenísimo. Por ahí hacen un video que está buenísimo, pero está vacío del contenido que tienen que trabajar en la escuela. O hacen un video o una infografía que tiene toda la información, pero no tienen los criterios básicos para organizar información en un soporte digital. Bueno, el objetivo o la misión de estos materiales es que esa integración sea significativa, que de verdad haya integración con los recursos digitales que tiene disponible la escuela, los que pone el Ministerio de Educación, y los objetivos y el diseño curricular que los docentes tenemos que trabajar en la escuela todos los días. Bueno, este es más el detalle del equipamiento. Hay de todo, hay computadoras que se arman. La intención, como es comprender los sistemas digitales y de qué está hecha una computadora y cómo funciona uno de los tantos temas, hay algunos recursos, por ejemplo, que son computadoras que se construyen y que los chicos trabajan en ese armado. Bueno, tienen por dentro una placa que es su procesador y con esa placa se pueden hacer muchas y distintas computadoras. Bueno, allí hay de eso, hay kits de robótica, hay sensores. Todo este equipamiento está hoy distribuido en muchas escuelas, no en todas las escuelas, porque este equipamiento se distribuyó en un piloto para probar distinto equipamiento y elegir qué era lo mejor. Hay drones, hay... sensores, ya se los dije. Distintos, bueno, hay kits de robótica para niños más chiquitos y kits de robótica para niños más grandes. Todo esto son posibilidades y para todo esto hay ideas en el portal de educar respecto de cómo trabajar e integrarlo de manera significativa. Este es uno de los equipamientos que va a distribuirse, se los presento, y este es uno de los contenidos que trabajamos habitualmente y lo que hacemos. Zigabot es un recurso educativo del plan Aprender Conectados que ofrece herramientas para introducir los principios fundamentales de la robótica. Un conjunto de piezas del castre son ideales para dejarse llevar por la imaginación y armar con ella múltiples formas y objetos. Si esta estructura comienza a moverse por toda la mesa de una forma autónoma y controlada mediante un programa, estamos ante la presencia de un robot. Si durante su recorrido detecta un objeto y lo esquiva, esto se debe a que cuenta con sensores para detectar obstáculos. Con Zigabot, los alumnos del colegio secundario pueden convertirse en expertos creadores y lograr, a partir de sus decisiones, construcciones autónomas. La diferencia entre el simple movimiento y la automatización se logra mediante este ladrillo inteligente. Este kit de robótica contiene todo lo necesario para proponer a los estudiantes una actividad lúdica y formativa. Este eje de implementación cuenta con una guía en secuencias didácticas con actividades y desafíos para docentes y alumnos. Cuando abrimos la caja y extraemos la primera tapa, aparecen las piezas de construcción. Debajo de la bandeja superior están los elementos que lo definen como un kit de robótica. Además del ladrillo inteligente, encontramos así las baterías, los motores y los sensores. Para que el robot comience a moverse, los estudiantes deben programar los sensores y motores. Para ello, necesitamos una netbook con el programa Mindstorms instalado, versión educativa. El primer paso es ir a la pantalla principal, seleccionar un archivo y un nuevo proyecto. Conectar el ladrillo inteligente a la netbook mediante un cable USB. Finalmente, hay que descargar el programa realizado en el ladrillo. Gigabot es mucho más que un juego de encastre. Facilita el aprendizaje de la robótica gracias a su interfaz de programación intuitiva e icónica. Es una excelente forma de preparar a los alumnos con tecnología emergente para la sociedad del futuro. Facilita el aprendizaje de la sociedad del futuro. Bueno, este es uno de los ejemplos de los recursos que estamos compartiendo. La intención es presentar esa tecnología, dejar claro para qué, qué función tiene, qué se puede hacer con ella. Después hay detalle de cada uno de los pasos que deberíamos trabajar en las guías y las actividades que se proponen para trabajar con este recurso. Otro tipo de recursos que estamos trabajando y que de hecho hoy en la Feria del Libro en el stand de Ministerio se está presentando son videos 360. El Ministerio está creando, desarrollando contenido en 360 para promover esta estrategia inmersiva, este acceso por ahí a lugares a los que no sería tan fácil llegar. Este es el caso de la reproducción de casa tomada, pero estamos trabajando en el cuerpo humano, la NIN, Península de Valdés. Estamos llegando a muchos lugares a capturar por este modo y tiene este tipo de recursos la intención de trabajar en múltiples lenguajes, como la posibilidad de que un niño pueda acceder al libro, al cuento en esa biblioteca, en ese recurso que está disponible y tenga la posibilidad tal vez de crear su propio relato o una versión o el mismo relato en otro soporte. O la posibilidad de que un docente genere un recurso alternativo por la posibilidad de trabajar en otro soporte, por la necesidad respecto de un niño que no puede de una manera y sí puede de otra, los por qué cada uno los determinará, la intención de la generación de estos recursos es esto, ofrecer recursos en nuevos soportes, los chicos están hoy muy acostumbrados a aprender por medios diferentes, videos y... es como el recurso ABC, bueno, la posibilidad de acercarles recursos que tienen que ver con lo que nosotros les tenemos que enseñar, hace amigable este acceso, y es muy genial la experiencia del 360 de meterse y de poder mirar hacia todos lados y encontrar cosas diferentes, uno de los videos, por ejemplo, es en un skatepark y tiene desafíos de matemática y de física, bueno, este es otro de los tipos de los recursos que estamos generando, bueno, lo de nivel inicial ya se los conté esto también lo vamos a pasar rapidito este es la... el ADM o lo que van a recibir todos los jardines ya les dije que tienen tablets, que tienen notebook, que tienen robot esto va a estar llegando, empieza a distribuirse en muy poco tiempo. Para la llegada de este equipamiento a nivel inicial generamos un documento que presenta pistas respecto de cómo hacer el recibimiento de este equipamiento, ideas de cómo trabajar y cuál es la intención de este equipamiento de la institución. Esto lo voy a pasar rapidito, bueno, esto ya se los conté todos, esos videitos son iguales a los que vimos antes. Hay generados recursos, por ejemplo, en el nivel inicial llega un robotito que tienes una abejita que se puede programar desde la abejita o se puede programar a través de celulares o tablet. Generamos recursos para que los chicos, por ejemplo, disfracen esa abejita y le puedan aportar su impronta y que no sea la abejita que reciben por defecto sino que sea la abejita del jardín o lo que quieran. Dentro de las tablets y en el servidor que viene junto con el ADM está la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, una selección que tiene como la intención de difundir esto y de pensar maneras de integrar estos recursos en la sala. Esto tal vez ya sucede y no sea tan innovador. La posibilidad de que los chicos levanten estos recursos y, por ejemplo, intervengan sobre estas imágenes y generen nuevas obras es parte de lo que estamos proponiendo que se trabaje. Hay recursos de pacapaca y las series educativas son otro tipo de recursos que estamos produciendo. Generamos una serie para nivel inicial y primer ciclo de primaria, una más orientada a segundo ciclo de primaria y otra para secundaria. En estas series educativas se abordan conceptos básicos como esto, qué es un robot, qué es una computadora, cómo navegar de manera segura en el ciberespacio. Un montón de conceptos que tienen que ver con educación digital, programación y robótica presentados de una manera amigable en el caso de Jardini y primer ciclo. Es una serie animada, son dibujitos que les cuentan a los chicos respecto de estos conceptos que queremos explicarles y, bueno, sus versiones para que sean los más grandes. Estas series tienen guías que nos acompañan, actividades y videojuegos para trabajar como dar la serie, hacer las actividades, jugar el videojuego. La intención es como poder acceder al paquete de contenido en función de lo que el docente considere que necesita. Esto yo ya se los dije, Aprender con Estados tiene como su propio especial en el portal educar. Una manera fácil de acceder al portal educar que es enorme y está repletísimo de recursos es a través de la pestaña de especiales. En especiales los recursos están organizados por tema y por ahí dentro de navegación segura por ejemplo hay una especial de navegación segura allí van a encontrar los videos, actividades, sugerencias, todo asociado a ese gran tema para no tener que bucear por el portal que lo pueden hacer también y encontrarán otras cosas pero los especiales reúne y organiza en relación a temas que consideramos importantes. Estos son todos especiales bueno perspectiva de género educación inclusiva ODS que fue nombrado también por aquí esta mañana navegar con seguridad bueno todo esto está en los especiales un renglón solo para formación tanto en el portal educar como en el infod hay propuestas de formación para acercarse a este mundo de una manera amigable la intención es hay mucho contenido y mucho curso para realizar de manera autoasistida en el tiempo que tengan hay cursos más extensos hay cursos muy cortitos que por ahí son de dos horas son una presentación de un tema y una idea respecto de cómo trabajar en el aula eso está en el portal educar el infod tiene también contenido autoasistido tal vez un poco más extenso pero la formación es parte del plan Aprender Conectados y nada esperamos que sea lo más difundido posible y que todos puedan aprovecharlo los puntos digitales no sé si los conocen son una iniciativa del Ministerio de Modernización hay en todo el país muchos y son lugares donde hay disponibles un microcine una sala con computadoras y la intención es que por ejemplo puedan ir con las escuelas que la biblioteca se pueda acercar al punto digital que tenga más próximo y ver la manera de trabajar en sinergia ese es un punto digital cerca que tiene conectividad porque por ahí todavía todas las escuelas no tienen por ahí no las escuelas todavía no tienen conectividad entonces el punto digital sí y una manera es acercarse a estos lugares tienen propuestas para las escuelas y están abiertos a construir nuevas propuestas así que se los comparto y les dejo para cerrar un videíto que hicimos en Tierra del Fuego de una experiencia que también nos alegra mucho ya señalos una propuesta de puertas automáticas y un cerrado de cocina también automática el proyecto es un proyecto de robótica de cómo incluir la matemática en un proyecto de robótica cuando hicieron una experiencia nueva y más como hicieron de construir la matemática decidimos que la matemática nos pida a nosotros no nosotros pida la matemática y así la integramos cada vez que teníamos que hacer algo pedirle que el robot hiciera algo apareció un concepto matemático lo que nos costó en el principio fue la programación porque no teníamos una buena base y era un proyecto ahí vimos para qué nos servía la matemática en la vida real en realidad me parece que una de las cosas que tenemos que hacer es dejarlo que se equivoque para que luego reflexionen no para que vean que se equivocaron sino para que reflexionen sobre la decisión que tomamos listo muchas gracias